¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos el circuito de Jeddah será la sede oficial, estará como la sede oficial del Gran Premio Arabia Saudí hasta la temporada 2027 de Fórmula 1. Y bueno, como sabemos desde la organización de este evento, anuncian la continuidad del circuito callejero mientras continúan adelante con el proyecto de la pista que se hará en Quidilla. Y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos el Gran Premio Arabia Saudí no se va a mover del trazado urbano de Jeddah. La vertiginosamente rápida pista callejera que recorre el litoral del Mar Rojo de Arabia Saudí precisamente continuará siendo el escenario un Gran Premio que en tan solo dos versiones se labró un hueco en el calendario a golpe talonario. Y bueno, tanto así que según comunicó la mismísima Fórmula 1 hace algunos meses, en 2024 tendrá el honor de bajar el telón a la temporada de la Fórmula 1. Y bueno, con esto desde la organización del evento que en 2021 provocó el enésimo encontronazo entre los por aquel entonces candidatos al título, el holandés Max Verstappen y el inglés Lewis Hamilton confirman que el circuito de Jeddah se mantendrá como parte del calendario y sede oficial del Gran Premio Arabia Saudí hasta la temporada 2027. Y bueno, tensa continuidad que no deja de ser sorprendente dado que desde que la primera incursión del país del Golfo en la Fórmula 1 llevó avisando de la construcción de un faraónico trazado llamado Kidilla, curiosamente diseñado por el ex piloto de Fórmula 1 Alex Furse. Y bueno, conocemos a propósito, aparte de los planes del Gran Premio que se pronunció Martin Wickater, director de la entidad de la empresa promotora de la competencia, quien a pesar de todo incidió en la temporalidad de Jeddah como la sede oficial del Gran Premio de Arabia Saudí. Bueno, es importante que preparemos la pista de Jeddah para el futuro y por esta razón hemos estado trabajando nuevamente con la FIA y la Fórmula 1 para asegurarnos de tener un circuito que nos permita organizar el deporte en Jeddah mientras comienza el trabajo de la pista de Kidilla. Bueno, eso sostiene el presidente de la Saudi Motorsport Company. Bueno, se hizo, se hace bastante necesario recalcar que antes siquiera que de la construcción de este nuevo trazado será necesario dar forma al proyecto Kidilla con el que Arabia Saudí pretende crear una ciudad de divertimento entre cuyas atracciones se encuentra el nuevo y gigantesco trazado. Y bueno, el centro automotriz de Kidilla está siendo diseñado para liderar el mundo en diseño y entretenimiento de circuitos Fórmula 1. Un proyecto único y emocionante, Kidilla será un lugar que todos querrán visitar. Eso promociona Wittaker acerca del megalómano, proyecto de esta ciudad recreativa. Y bueno, pero en este momento y en el futuro inmediato el foco de los ojos del mundo estarán puestos en Jeddah y la costa del Mar Rojo en el mes de marzo. Eso sostiene este ejecutivo asegurando la continuidad y solidez del trazado callejero actual de Jeddah que en el año 2022 fue capaz de lo mejor y de lo peor, por un lado por el duelo entre Charles Leclerc y Max Verstappen por el triunfo y otro por el grave accidente en clasificación de Mick Schumacher que lo hizo traer al regreso fantasma el pasado. Y bueno, paralelamente en base a la decisión de adelantar el Gran Premio Arabia Saudí a las competencias de Bahrain y Australia que en los recientes años se repartió en la competencia inaugural a excepción del Gran Premio de Austria en 2020. Martin Wittaker habla acerca de este adelanto como consecuencia de un ramadán que en 2024 comenzará el 9 de marzo. Y bueno, obviamente debido a la santidad de ramadán será imposible organizar un Gran Premio durante ese tiempo pero en última instancia cualquier decisión sobre los horarios de la carrera el próximo año están a mano de la Fórmula 1 y la FIA. Eso avanza el mandatario saudí cauto al momento de hablar de fechas y horarios. Y bueno, así que estamos esperando una aclaración del promotor y el organismo rector con respecto a nuestra fecha 2024. 2024, como de costumbre, esto no se anunciará hasta mucho más adelante en el año. Se compone el mismísimo Wittaker para cerrar sembrando alguna incertidumbre. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.